hola qué tal gente amigas y amigos cómo están ustedes espero que bien al igual que yo están sonando los teléfonos ya comenzamos con qué pasaría el programa de la tarde de este día sábado y el teléfono está llamando estamos saliendo por whatsapp todo lo que pueda grabar en esa cámara y en esta cámara a través de youtube canal nuevo cine uruguayo y tenemos ya una llamada al aire hola con quién hablamos no te escuchamos no te escuchamos a ver reiterar antonella bienvenida a este programa cómo estás muy bien otro sábado más que la recibimos bueno me parece muy bien la pregunta la pregunta de hoy es qué opinión tienes tú con respecto a esos choferes de ómnibus que cuando tú le haces señas en la parada siguen de largo y te dejan a pie y qué medidas habría que tomar contra ese tema y por supuesto que me parece espantoso lo que están haciendo que son gente deshumanizada por completo aquí hay que tomar medidas de suspensión a mí me ha pasado de este señor director que yo tomó ni un todos los días para regresar a mi casa y justamente tengo problemas en ese momento yo suelo tomar el 427 y ya lo declaro y cuando yo cruzo con la luz verde y el señor que maneja ya cerró la puerta yo le hago enseña porque todavía hay tiempo para subirme el señor no me abre y eso me pasa muy a menudo yo lo que pienso que tendría que haber más inspectores en las paradas de ómnibus justamente para que ellos vieran esto que está ocurriendo porque no solo me pasa a mí le pasa a mucha gente y hoy le pasa a usted claro ayer me pasó a mí pero qué tipo de inspectores porque los inspectores que vemos son de la misma compañía y si se defienden entre ellos mismos nosotros seguimos quedando ahí no lo piensa usted de esa forma qué tipo de inspectores la intendencia ah pero no los hemos visto eso no la intendencia tendría que poner inspectores y pienso señor director usted tiene un muy buen programa muchas gracias que hace entrevistas usted tendría que entrevistar a una personalidad de alguna de las compañías de ómnibus justamente para hablar de este problema y para preguntarle a ellos qué opinan y si pueden unirse ¿no? las compañías para hacer algo también bueno es una buena idea vamos a tomarlo en cuenta para una próxima oportunidad en algún momento en Nuevo Cine Uruguayo ver si ellos quieren concedernos una entrevista porque a veces está el tema de él no sabe no contesta porque su programa es muy visto señor director y pienso que sería una forma de divulgar este problema bueno 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 para que se tomen justamente las medidas necesarias ¿verdad? porque no puede ser que esté pasando estas cosas fíjese a mí no me quieren parar el ómnibus después tengo que estar 20 minutos o más y llevo a mi casa de noche porque ahora es invierno a las 5 de la tarde ya empieza a oscurecer y a las 6 ya es completa noche claro pero también uno se puede estar eso es una cosa muy importante y también usted se puede sentir mal y de pronto el ómnibus sigue de largo y usted termina cayéndose en la vía pública ha pasado ha pasado no a mí pero le ha pasado a otras personas y es una violencia psicológica me parece a mí lo que hacen ¿verdad? pero aparte uno como que se siente a veces discriminado por algún motivo ¿verdad? o sea que es una forma también de hacer bullying exacto, exacto, sí, 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 sí ahora que estamos tomando mucha precaución de no hacer bullying bueno, ellos hacen bullying sí, sí, es cierto, es cierto, coincido con usted, tiene razón bueno, esa es mi opinión señor director fantástico y sabe que hoy tenemos para sortear entre todos los que llamen al 26040132 unos premios lindos una persona me comentó sabiéndolo del programa pero no lo dijo al aire dice los premios que regalan son todo para damas, para mujeres pero yo digo, una bandeja puede ser para un caballero también que le lleve la bandeja con un desayuno a la cama de la dama o no sí, podría ser, claro pero esos quieren algo más masculino entonces para este sábado que vengo con unos cuantos premios que fueron los fui a comprar exclusivamente al centro pero por supuesto, siempre hay que pensar en la gente hay que pensar en la gente amiga en los conocidos, en los desconocidos que mañana pueden llegar a ser conocidos esa camaradería tiene que haber en todos nosotros ser solidarios y que a veces si damos un regalo el otro capaz que nos pregunta ¿por qué? y nosotros decir ¿por qué no? sería lindo eso, ¿no? transmitir es una forma de extender el amor bueno, para los caballeros, miren lo que tengo acá estoy mostrando a las cámaras miren lo que tengo acá dos pares de excelente calidad de medias para caballero pero también si lo gana una dama se lo puede regalar a algún caballero si quiere, ¿verdad? de excelente calidad dos pares de medias color negro para caballero tenemos para sortear y además, esto es para todo el mundo véase en la cámara miren lo que tengo acá una bandeja traída de iba a decir unas palabras un poco un poco muy mundana, muy actual pero estoy frente a una dama no lo voy a decir tal cual como lo iba a decir una bandeja construida, elaborada en el trasero del mundo ¿vió? muy fino, ¿no? sí y la hice reír sí, claro, lo que hiciste ya, mira no dije esa palabra un poco media grosera traída del trasero del mundo pero qué hermosa bandeja qué hermosa bandeja, usted no sabe una bandeja así le voy a confesar algo yo compré una bandeja igualita para mí y esta es para el sorteo hermosa bandeja que viene de lugares como Malasia, Indonesia lugares así donde vuelvo a decirlo le pagan lamentablemente medio peso a estas personas que hacen estos trabajos espectaculares y luego obviamente a un costo mucho más económico en Uruguay se venden pero equivale a 100 veces lo que le pagaron a quien lo elaboró que generalmente se hace a mano o con prensas muy rudimentarias pero son trabajos excepcionales digo, cuánta desigualdad que hay en este mundo que eso es un tema para el próximo sábado cuánta desigualdad que hay en los trabajos que hacen las personas con tanto amor y tanta devoción pero no tienen otra necesitan comer pero qué desigualdad que hay en el mundo ¿no? es verdad bueno sigo con la bandeja y voy a otro premio más que va a ser por partida doble el que se saque este premio ¿verdad? se va a llevar dos hermosos lo muestro acá dos hermosos ¿cómo se llama? donde se ponen los platos y donde se ponen los vasos que son de plástico ¿cómo se llama? sí, eso lo precisamos mucho para la cocina me olvidé del nombre bueno ¿es para un escurridor? no, 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 no perdón en la mesa se coloca cubre mesa pero se le pone el plato arriba el vaso las tazas que quedan muy lindos y se me fue el nombre increíblemente son materiales individuales señor director sí, pero cabía un plato son grandecitos son muy lindos y bueno unitarios los mantelitos individuales individuales después les saco una foto de los mantelitos individuales seguramente así y bueno tienen que llamar el programa sigue por unos minutos más ¿verdad? no tenemos sponsor los premios salen humildemente salen del bolsillo del conductor que lo hace con mucho amor pero no tenemos sponsor entonces digo lo siguiente llamen al 2 604 perdón 2 604 bien dije 0132 llamen a este número telefónico para que salgan al aire y puedan participar por este sorteo vamos a hacer lo siguiente si usted Antonella es la única persona que llama debido a que tenemos un chat nutrido en whatsapp y la gente hay un montón de gente en el chat de Nuevo Cine Uruguay sin embargo no llaman los compañeros ni las compañeras no llaman por timidez señor director por timidez dirá usted si pero es una pavada llaman salen por teléfono y participan en el sorteo que es muy fácil ganar acá porque como son poquitos los que llaman todos tienen oportunidad de ganar claro pero muchas veces la gente es tímida o no sé le da rumores no entiendo a mí me encanta opinar y me encanta llegar al fondo de las cosas y hacer algo por nuestro país por nuestra gente o sea este programa pienso que es una contribución para mejorar nuestra calidad de vida uruguaya exacto exacto sí 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 siempre basado en el amor ¿verdad? de hacer las cosas con honestidad con decencia y con mucho amor y querida compañera le contaré que el sistema que vamos a hacer a partir de ahora es el siguiente si usted llega a ser la única persona que llama no va a haber sorteo pero tiene que elegir uno de los tres premios que tenemos hoy para dar se lleva uno directamente pero tiene que elegirlo uno de los tres vamos a ver qué pasa si usted es la única o no le pediría que usted me vuelva a llamar dentro de dos minutos a este mismo número que es cuando terminamos el programa y ahí yo le voy a decir si usted fue la única persona que llamó o no y usted me elige uno de los tres premios ¿le parece? me parece bien señor director en dos minutos esperamos su llamada exacto señor director me vuelvo a llamar ¿sí? muchas gracias por llamar a Antonella tuvimos la llamada de Antonella Doi que es una nueva actriz de Nuevo Cine Uruguayo la cámara que teníamos en Whatsapp ya se apagó porque la batería gasta mucho el video gasta mucho va a salir de una parte pero lo pueden ver completo acá a través de esta pantalla que es Nuevo Cine Uruguayo me ven un poquito además puede ser que esté un poquito más estoy bien centrado en la imagen sí bueno lo que ven atrás es la utilería que tenemos del canal de Nuevo Cine Uruguayo este es un programa con mucho amor hecho acá en el estudio hecho en casa y hoy bueno decirles que me voy a dar un viaje delicioso porque tengo paté para el viaje gastronómico riquísimo paté una flauta pan negro flauta de pan blanco y flauta de pan negro además tengo queso crema y bueno vamos capaz que me animo a tomar algún matecito dulce de los que me gustan digo me animo porque tengo artritis pero cuando me empiece un poco la acidez gelando es lo mejor que hay y bueno y aclaro no tenemos sponsor el próximo tema para el próximo sábado va a ser eso la desigualdad que hay en todo el mundo y también en Uruguay de lo que es el sueldo de lo que se gana y de algo que yo pienso que el sueldo en realidad en Uruguay que es muy bajo y los sueldos bajos con alquileres tan altos y con los precios que suben permanentemente que me parece que el global el sueldo básico general a mí me parece que es un verdadero delito contra el pueblo porque realmente es una vergüenza vergüenza lo que se gana lo que se paga y no se puede vivir correctamente no se puede vivir y además pensemos que a través de eso es que muchas organizaciones y el Estado después tienen que dar ayudas para las personas porque no les da para vivir y tienen que desembolsar millones y millones y millones de pesos de ayudas extras para que esas personas puedan vivir razonablemente mínimamente dignamente ¿entienden? entonces no entiendo por qué no pagan mejores sueldos porque el sueldo no aumenta entonces el Estado se ahorra de dar tanta ayuda como está dando ahora que son millones y millones y millones de dólares de inversión para ayudas comunitarias entonces para ayudas a la sociedad más necesitado podría haber menos necesidad con sueldos mucho más altos entonces sería menos gasto estatal pero la gente viviría mucho mejor con un sueldo realmente digno porque me parece que los sueldos generales en el Uruguay no son dignos por eso mucho profesional tiene que llenarse de pacientes llenarse de clientes o irse fuera del país a otras clínicas a otros sitios a otros trabajos para poder vivir razonablemente bien o mucho mejor porque en el Uruguay no se puede vivir muy bien que digamos entonces hablemos del tema de la igualdad laboral de la igualdad perdón del sueldo de lo que se le paga por un trabajo miren lo que es esto miren 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 este es el protagonista este elemento que está hecho precisamente por gente que le pagan medio peso ¿entienden? y de pronto les da para comprar allá un litro de leche una flauta y punto ¿entienden? o jornadas laborales que le da para alimentar a los hijos pero no tienen ellos para comer hay tanta desigualdad social en el mundo entero y en países cercanos y no tanto que es algo realmente increíble un momentito Antonella siga al aire que estoy terminando el programa y también decirles que este programa en Youtube que es muy casero que es muy hecho acá en casa también puede recibir opiniones ideas pueden participar ustedes ahora que van a ver este programa a través del canal Nuevo Cine Uruguayo pueden ustedes también llamar al 2 604 0132 participar por estos sueños humildes los que viven en Uruguay ya saben nosotros en zonas céntricas en diferentes barrios que son más accesibles por nuestro tiempo de llegar les llevamos el premio de otra forma nos encontramos en Tres Cruces y nosotros quienes hablen yo personalmente les entrego el premio a ustedes solo tienen que acercarse a Tres Cruces y luego bueno participar charlar hablar estar más cerca es lindo hacer algo diferente ¿verdad? esta es la ventanita del programa ¿qué pasaría? se hacen preguntas ¿qué pasaría si tal cosa? para el próximo sábado la pregunta ya se la planteo ¿qué pasaría? si usted hiciera un trabajo manual un trabajo una labor un día y le pagaran por decir medio peso les digo que usted ganara por día 10 pesos eso pasa en países como lejanos en la India en Indonesia en Malasia en ciertos lugares donde 10, 20 pesos bueno uruguayos que allá apenas les da son realmente sueldos bajísimos donde apenas les da para poder subsistir el África ni que hablar ¿qué pasaría si usted tuviera realmente un salario bajísimo tan bajo ¿cómo haría para vivir? ¿qué pensaría hacer? ¿y qué piensa sobre todo qué pasaría si el sueldo en el Uruguay aumentara un 50% más para decir bueno está llegando a ser un sueldo digno ¿qué creen que pasaría en el Uruguay? ¿cómo se viviría? ¿cómo vivirían ustedes? ¿qué piensan que pasaría con el sistema de ayuda social del Uruguay? ¿ustedes acaso piensan que sería alivianado el peso de toda la ayuda social que hace el Estado uruguayo que hay que reconocerlo es muy grande porque dan viandas en tendencias el miles de ayudas los comedores donde alimentan a muchísima gente miles de personas ayuda social canastas hay que reconocer que hay una ayuda social muy grande pero por eso dije si pagan mejores sueldos y el sueldo mínimo nacional uruguayo es un sueldo digno y los sueldos uruguayos son dignos que uno pueda decir que toda población pueda decir todo ciudadano no, en Uruguay se pagan sueldos dignos bajaría descendería mucho la ayuda social o sea que la carga tributaria del Estado en cuanto a eso de gastos bajaría y podríamos equilibrar y podríamos compensar otras áreas muy importantes es mi forma de pensar a ver que piensan ustedes llamen contribuyan con su opinión puede ser gente del Estado que puede mencionar algo puede discrepar puede opinar acá el protagonista es vuestra opinión sus opiniones y participan de los sorteos que hacemos humildemente todos los sábados bueno tengo acá al aire Antonella Dovi ¿cómo estás? bien es tu retorno y ahora sí decinos cuál de los tres premios porque sos la única persona increíblemente la única persona que llamó a este programa al 26040132 ¿cuál de los tres premios deseas? ¿cómo era? un par de dos medias la bandera y los utilitarios mantelitos de mesa y la bandeja se queda con esta bandeja que es la protagonista la bandeja Antonella Dovi te felicito te quedaste con una bandeja preciosa excepcional te vamos a mandar la foto pero lo vas a ver en YouTube lo vas a ver en este programa en YouTube la bandeja porque vas a ver todo este video en los próximos 30 minutos estarás ya en el canal Nuevo Cine Uruguayo y lo vas a poder ver a través de la conexión de WhatsApp buscando YouTube muchas gracias señor director muy amable ha sido un placer y gracias por tu participación hasta pronto señor director hasta pronto y recordarles a todos que tenemos a la hora cercana a la hora 18 la oración de poder a través del sitio droga de ROGA que significa Dios realiza obras grandes ahora en donde quienes hablan soy pastor y misionero y hacemos una fuertísima cadena de oración y de milagros y también pueden verlo a través de todos los sitios que vinculan a este movimiento a esta iglesia nómade de luz droga de ROGA Dios realiza obras grandes ahora y no tengan dudas porque Dios si va a realizar obras grandes hoy mismo este sábado ahora mismo gracias a todos y nos vamos de este programa chau chau hasta el próximo sábado quien les habló con mucho gusto Fernando Moreno un beso grande a todas mis amigos amigas y un abrazo muy grande fraterno a todos mis amigos chau que lo pasen gracias gracias a todos mis amigos